de la policía, bomberos, voluntarios, que tuvieron que trabajar arduamente para poder retirar a las personas que estaban allí en esa casa. ¿Me confirma a quién lo tenemos en el teléfono? Roberto Bando. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Si nos podrías dar algunos detalles de esta situación. Sí, ¿qué tal? Coméntanos un poco en dónde ocurrió, tenemos entendido que ocurrió esta tarde una familia que fue rescatada. Sí, una vez llegado al lugar, nos notificaron. En realidad, en el sitio en que teníamos personas dentro de la vivienda, en donde el personal de la compañía, personal de Muebla, B-111, procede a verificar el recinto y posteriormente a hacer la evacuación de los integrantes de una familia. ¿Esto dónde mismo fue, Roberto? Sí, fue en la zona de Barcequillo. Barcequillo. Sí. Y de acuerdo a la información que estábamos manejando, y vos nos vas a poder confirmar esto, aparentemente se habría dado el incendio de un generador en un garage. Sí, así mismo. Una vez que llegamos al lugar, se visualiza exactamente lo que menciona, que se había fundido un generador, ¿verdad? Y a causa de eso, que estaba agarrando la zona del garage, dos vehículos involucrados a la vez, que no fueron tan afectados, por decirlo de alguna manera. Y en la zona de la planta alta estarían dos personas adultas y un menor de edad. ¿Todos fueran evacuados rápidamente? ¿En qué situación se encuentran ellos ahora? Bien, hasta el momento tengo entendido de que estarían siendo evaluados dentro de los centros asistenciales más cercanos, ¿verdad? A cargo de los familiares. Y también en el momento que nosotros llegamos, se procedió tanto a la extinción como a la evacuación de la familia que estaba habitando ahí en el lugar. Y también personal le estuvo haciendo la asistencia médica a las personas afectadas por inhalación de humo. En el caso del menor de edad, estuvimos haciendo la asistencia, el control de signos vitales, ¿verdad? De todos los miembros de la familia también. Tuvimos un pequeño caso de una crisis hipertensiva, ¿verdad? Que es obvio del hecho, ¿verdad? El rescate empezó por el niño, ¿no? Por el pequeño. Sí, se procedió a sacarle a las personas del lugar y cuando nos informaron del hecho, ¿verdad? Se le sacó a la señora mayor de edad, a la chica, a la hermana de la criatura y a la criatura. Ahora, hablamos de un incendio de grandes proporciones. La vivienda, ¿en qué condiciones quedó? ¿Hay peligro de derrumbe o eso se descarta? En realidad, derrumbe, derrumbe no, pero sí está, fue afectado en la parte del garage en un 50% aproximadamente. Perfecto. Te agradecemos mucho por tu tiempo. Vamos a estar atentos a cualquier novedad con respecto a esto y también al estado de los integrantes de esta familia que, por lo que entendemos, ya estaban en mejores condiciones. Gracias. Hasta luego, con chicos de la orden. Ahí está, Roberto Obando. Quiero destacar también algo, solo dentro de todo, porque fíjate en esta imagen es un efectivo policial también. También, sí. De la comisaría 15 de Barsequillo, subiéndose por las escaleras para tratar de rescatar también a estas personas. Una mujer de 41 años y sus hijos de 18 y 5 años. Chiquitito. Estaban dentro de este departamento. Ellos no podían descender porque abajo el fuego le imposibilizaba. Sí, y esto ocurrió sobre las calles Abraham Lincoln y Teniente Rodi del barrio Barsequillo, en la zona de San Lorenzo. Entonces, resaltamos también el trabajo de la policía de la comisaría 15, Barsequillo y, por supuesto, también los bomberos que llegaron para asistir. Gracias.